La noticia de Melilla se expande rápidamente hacia Málaga, entre otras razones por la relación territorial e histórica entre ambas zonas y los preparativos que se estaban realizando aquí por parte de los militares se pone prácticamente en marcha con enormes dificultades porque pese a lo que se pueda interpretar antes y en la actualidad, la preparación del 18 de julio no fue especialmente activa y perfecta. Keipo de Llano comunica telefónicamente su incorporación a la jefatura de la división en Andalucía y ordena la proclamación del estado de guerra, trasladando esta información a las diferentes fuerzas militares, infantería, guardia civil, carabineros y guardia de asalto. Los mecanismos que se operan se corresponden o se intentan corresponder con lo que era el funcionamiento clásico del estado de guerra, la salida de las tropas, la lectura del bando de guerra en la calle Casa de Campos y posteriormente la marcha hacia el gobierno civil para que el estamento militar se hiciera cargo del gobierno de la ciudad y lógicamente detuviera ya en el ámbito de lo que podemos denominar las leyes militares detuvieran al estamento o a la estructura civil del gobierno de la república. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Están reunidos, el Frente Popular se reúne en la aduana y hasta el parque llega la exigua, la muy limitada compañía del capitán Welling con el teniente Segalerba y un grupo de oficiales colocan algunas ametralladoras en calle, al principio de calle Larios, en las bocacalles y confluyen directamente hacia el gobierno civil y hacia donde entonces estaba otro elemento esencial que era la telefónica, para controlar la telefónica y controlar el gobierno civil. Deciden pedirle la rendición al gobierno civil, allí especialmente dos figuras relevantes como el capitán Molino y el teniente Mora de la guardia de asalto resisten, manifiestan no entregarse y en consecuencia se producen unos no demasiados y escasamente poco activos intercambios de disparos que alerta grandemente a la población de Málaga porque la salida de los militares del regimiento de infantería parece, la gente entendió que iban a marchar a África a remediar o a acabar con el golpe militar establecido en Melilla pero en realidad no se abre lo que podríamos entender como una batalla abierta de fusilería. El capitán Welling retorna con las tropas, se retiran y vuelven al regimiento de infantería número 8 donde son detenidos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla primera línea de fuego